No podía ser que habían tenido a mi hijo hasta su memoria, porque tú también tan jovencita, ¿verdad? Y tú estabas nervioso y decías, no importa, no llevamos a hacer nada a nadie, solo queremos a nuestro bebé en casa. Sí, por eso veníamos a que nos apoyaras, porque bueno, sabemos que tú apoyas a mucha gente y pues ojalá y la gente los vea y siga hablando, porque esto en verdad sí es un apoyo muy grande. Hay muchos casos como estos, ¿verdad? Hoy acabo de leer a dos niñas que se han desaparecido de 5 y 3 años. Espero que Gabriela Guzmán tenga mañana este caso acá, porque no quiero tener que llegar yo a gritar, por favor. Esos son casos que al instante hay que tenerlos, porque en cuanto se ve eso en pantalla, es como que la gente se asusta y los devuelve. Así es. Es una forma muy importante. No puede negociar con ellos, porque al sacarlos a la frontera, millones de personas ven tu programa e inmediatamente hay resultados. ¿Te acuerdas del caso de la niña que la recuperamos del Salvador? Así es. En el Salvador estaban viendo el programa, vieron a la niña, a Valeria, y nos la devolvieron. Así es. En el momento, en el momento que se desaparecen, tienen que estar aquí. Están en pantalla para aquí. Bueno, miren esa belleza. ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios y a mi Virgen? Que la satisfacción de ver a este niño durmiendo con su mamá y con su papá. Gracias, mi Rey. Gracias. No, 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 no. Gracias. ¿Princesa que tiene? Ay, es un bebé, tiene 19. Ella. No quiero que le dé una computadora que se haya que ir estudiando. Yo no quiero que tenga que estudiar, quiero que estudies algo. Una computadora, por favor. Y una cuna. Algo para el bebé, hay que darle, ¿verdad? Como, a ver. Esto es para ustedes. A ver, Maru. Una, coche, todo para el bebé. Todo, todo, todo. Conocí muy bien. Querenita, seguimos en la lucha. Claro que sí. Seguimos en la lucha hasta el último bebé. Lo tenemos que recuperar. Gracias, ¿ah? Gracias, gracias. Muy bien, regresamos.